Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hoy vamos a aprender la tabla del 4. 4 por 1 es igual a 4. 4 por 2 es igual a 8. 4 por 3 es igual a 12. 4 por 4 es igual a 16. 4 por 5 es igual a 20. 4 por 6 es igual a 24. 4 por 7 es igual a 28. 4 por 8 es igual a 32. 4 por 9 es igual a 36. 4 por 10 es igual a 40. Y ahora repite conmigo. 4 por 1 es igual a 4. 4 por 2 es igual a 8. 4 por 3 es igual a 12. 4 por 4 es igual a 16. 4 por 5 es igual a 26. 4 por 6 es igual a 24. 4 por 7 es igual a 28. 4 por 8 es igual a 32. 4 por 9 es igual a 32. 4 por 10 es igual a 40. 5 por 10 es igual a 24. 5 por 9. Dejanos un comentario sobre lo que te gustaría aprender en nuestro próximo video. Dale like y comparte. No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver nuestros videos. Adiós amiguitos.